¿Cómo hay que afrontar esta finalísima contra Villarreal? Bueno, afrontarlo como estamos afrontando este último mes. La verdad que sabiendo que eran finales y ahora más que nunca es la final y el equipo ha de mantener la línea que está llevando este último mes, de ser un equipo intenso, agresivo, defender bien y saber que vamos a tener nuestra oportunidad y aprovecharla. Delante tendremos un gran rival que lo ha demostrado en la Liga, pero bueno, ya hemos visto en los dos partidos que podemos competir contra ellos y el equipo está capacitado y sobre todo llega en un momento de confianza muy grande. ¿Es un partido muy diferente del que se vio contra el Racing? Pues yo creo que sí, que al final es un partido, es la final y yo creo que lo más importante de ese partido va a ser el aspecto psicológico, el aspecto mental y nosotros la gran suerte que tenemos es que tenemos jugadores muy experimentados que hayan jugado este tipo de partidos y yo creo que esto puede ser un punto a favor nuestro. Para llegar aquí el equipo ha tenido que ganar cinco partidos, tendrá que ganarse si quiere subir a segunda división. ¿Cómo explicas esta situación del equipo después de la derrota en Sabadell y todo lo que ha venido después? Bueno, la derrota en Sabadell fue un punto de inflexión, después de ese día el equipo se conjuró, dijimos que si queríamos hacer algo, si queríamos quedar como en la historia del Nastic, teníamos que ganar seis partidos y es lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer y fue un poco como conjura del equipo de que lo pasado, pasado está, que teníamos una nueva oportunidad, que no podíamos dejar de creer, no podíamos dejar de desaprovecharla y el equipo se conjuró para eso y sabíamos que a lo mejor no dependíamos de nosotros, pero que nosotros nos teníamos que dejar todo y al final se ha visto que confiando en el equipo, en el bloque, en la familia que somos, se ha conseguido. Un poco lo que estabas comentando, enfrentar un equipo muy joven, es muy importante hacer valer esa experiencia que tiene el Nastic. Sí, nos enfrentamos a un equipo muy joven, de mucha calidad, que ya lo ha demostrado durante la liga y es eso, es un partido que va a ser muy diferente a los partidos de liga porque al final es un partido que te juegas tú toda la temporada, 90 o 120 minutos y el factor mental, psicológico, va a ser la clave. El Villarreal es uno de los equipos que siempre tienes que tener en cuenta que te puede marcar un gol porque tiene un juego, en ese sentido, que le hace peligroso, no franchiramente hablando. Pero el tema defensivo en el Nastic tiene que ser, en ese sentido, lo más importante en esta final. Sí, tenemos que estar muy alerta. Sabemos de su juego, que tiene un juego muy alegre, muy vertical, pero bueno, el equipo está capacitado. Ya lo ha demostrado durante la temporada que en el aspecto defensivo somos un muro porque al final sabemos que somos muy fuertes ahí, que lo estamos demostrando, que del primero al último defiende y va a ser una clave del partido del sábado, defender bien. ¿Podemos decir que estamos viendo la mejor versión del Nastic esta temporada? Yo creo que sí, que al final de temporada se ha visto la mejor versión, el mejor equipo, el bloque que somos, la familia, que yo creo que al final hemos llegado aquí por el grupo que somos. No somos un equipo que destaque por sus individualidades, sino que destacamos por nuestro grupo y yo creo que es lo más importante en un deporte como el fútbol, ser un bloque, ser una familia, luchar todos por el mismo objetivo y se ha demostrado que el Nastic está capacitado para subir a segunda.